En esta partida, gente, todas las salas de coronas me van a dar ítems de planetario. No sé si en la primera funciona así, sí que funciona así. Hostia, Pluto me encanta, pero Terra, cuidado, eh. Me voy a llevar Pluto porque... pues soy chiquito, gente, mírame. No, me voy a llevar Pluto porque me sube lágrimas, que ya es daño extra, y me ayuda mucho en... pues que nadie me toque. Al final lo más importante aquí va a ser hacerse con Pluto, Terra y Mercurio. Uh, Urano, pero claro. También está Midboy, eh. Pero qué pesa... qué asco de salas, tío. ¿Qué es esto? Todo spawners. ¡Todo spawners! ¡Por Dios, esto! ¿Qué es esta mierda de salas? Eh... Tomar por culo, me da igual. ¡Cómeros, por favor, tío! Pero, tío, ¿por qué todo spawners? ¿Qué pasa, tío? Este piso me está dando como muchísimo asco, tío. ¡Pam! ¡Uy, qué bien! Vale, eh... no tengo ni bombas, ni tengo absolutamente nada. Muy divertido todo. No, vamos. ¡Veis, me ha pasado por encima, tío! A ver, si empezar con Pluto está muy bien por eso, eh. Porque las lágrimas pasan por encima. Seis, siete justos me lo voy a llevar, eh. No, ahora mismo necesito esto antes del otro. Vale, Luna está guay, tío. Luna mola bastante. A ver, no mola tanto sin rock button, pero Luna está bien para chetarte. Luna rompe el límite de lágrimas y eso está guay siempre. Oh, qué bien. Qué buen, bonito boss, la verdad. Tío, odio estos, eh. Del dúo asquerosos... Creo que este es el dúo más asqueroso. Bien. Bien. Y ahora este, venimos aquí y hacemos... Ven. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Arrapado, pringao. Me ha pasado por encima, brutal. Y Neptuno, Neptuno, mola. Tío, tener las salas secretas marcadas y no poder acceder a ninguna, duele. Qué bueno es Neptuno. O sea, apenas tengo daño, pero... El chorraco de lágrimas se la llevan. Es una de esas runes, gente. Vale, ya sabéis. Se agradece. ¿Ya ves? ¿Bombas? Gracias. ¿Veis? Porque ahora tenemos esto. ¡Pum! Lágrimas al máximo. La gracia de Luna es que te metes salas secretas extra. Dos corazones rojos... ¡Horrible! ¡Pum! Mercurio... ¡Puta madre! Mercurio mola, tío. Me viene bien esto, eh. Porque este tío es un asqueroso. Por eso mismo. Más vida. No queremos salas de demonio. ¡Jo, tú qué mal, ¿no? No es nuestra mejor rune, gente. Como ya sale de pinchos, gente. Es GG, eh. Que además Luna me da un corazón de alma. Es que es muy buena, tío. Bueno, esto creo que está bien. El problema es que no me... No me sirve. Esto me localiza luego las secretas. Que me viene bien para conseguir corazones de alma, pero no me viene bien para lo otro, ¿sabes? Bastante mierda, ¿no? Lo que hay aquí. Sí, sí. Nos podemos ir. A ver el boss. Bastante guapo. ¿Para que tenemos daño aquí? Tenemos que nos enseña dónde está la otra secreta, pero no nos enseña las ultra secretas, tío. A ver, Génesis no tiene sentido. Vamos a hacer reroll aquí. Bastante bueno el daño extra, ¿eh? ¿Hacemos reroll doble? No, me voy a llevar una llave. Y hacemos reroll aquí. ¡Vamos! ¡De putos locos! ¡Let's go! Lo que me hacía falta ahora era... Las líneas dirigidas para aprovechar bien el Neptuno, pues ya estaría, tío. Hay bastantes ítems de planetario, ¿eh? Más de los que sueles recordar, porque tú recuerdas los tres buenos, pero es que hay un montón, tío. ¿Voy a pillar eso? En verdad no. ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! Aguantan, ¿eh? ¡Rra! ¡Uy, qué rápido ha sido el cabrón! No me dio tiempo a pensar. Vale. No hay sala de ángel. Venus. Más un corazón rojo y vida al completo. Paso. Daño. ¿Bien? ¿Gente? ¡Ay, no! Que no puedo llegar. Espera, espera, pero sí puedo. Gente, aquí hacemos rerolls. Me llevo a Urano y ya está. A ver, aquí puede salir Rock Bottom o algo así. Es que Urano... Es lo que os digo, tío. No me voy a llevar Urano ahora mismo, porque me va a parar lágrimas, tío. Una Holy Mantle. La llevo. Ostras, cuidado. Ah, necesito una moneda. Más Plutón, gente. Mira, mira, mira. Soy una pulga. Increíble. Mira, aquí sí que hay para pincharse, ¿eh? Perros. Guau. Entonces, pillamos Diplo. ¡No, mi D6! ¡No! No caí en eso, tío. A la verga el D6. A la verga el Diplo. A la verga todo, tú. Uy, va. Pues nada, gente. Ahí está el Diplo, ¿vale? ¡Joder! Me voy a llevar Urano, va. Eso me ha dolido, la verdad. ¿Lo puedo pillar desde aquí? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Soy tan pequeñito que me cuelo. Increíble. ¿Cómo? ¿Pero qué es esto? Mirad por dónde estoy andando y sin volar. ¿What? Ahora no puedo, pero si pillo un poquito de carrerilla lo hace. ¡Ja, ja! Muy guapo. Es la polla. ¡Oh, me he atravesado otra vez! ¡Ja, ja, ja! Por la cara, tío. ¡Oh, mierda! ¿Esto es Mom? ¡Hala! Se me ha ido. Chupa, Mom. No sale ni sala de Angelina, tío. Seguro que aquí hay algo increíble. Nah, en verdad no hay nada. Venus es el único que no tengo y el sol ya lo tengo. Eh, me he saltado una sala de coronas. Me jode, la verdad. Cuidadito con atravesar las trampillas. Es verdad, he llegado a morir así, ¿verdad? Es que no pega, ¿ves, tío? Yo intento pegar ahí y tienen como que romperlo, tío. Eso es lo que no me gusta de Urano. Mira, ¿ves? Esto es la hostia porque esto no suelta. Esto es que de normal sueltan algo que molesta mucho. Ahora mismo no sueltan nada, excepto ese que sí que ha soltado. Muy puerco. ¡Qué barbaridad de lágrimas suelta, tío! Es una pasada, eh. ¡Bum! Venga, compas, venga, compas. ¿Qué tal, eh? ¿Todo bien? Venga, compas. Salad de... No, tío. Salad de demonio. No me sirve. No me sirve. Y mira que está terra ahí, eh. Y no me sirve. Joder, tío. Hay un ítem aquí. No me sirve de nada. No puedo re-rolear, tío. Mide 6. Chequeen. Es increíble, tío. Tío, esta es la última, eh. Me voy a cagar en todo. ¿Me pasa por encima el rayo? No puede ser. ¡Ah, no! ¡No, no lo hace! ¡No, no lo hace! Y no sale, tío. No me jodas. Y no hay sala de pinchos, tío. Dime que eso es un D5, por favor. Tío, no puede ser. Ni siquiera una sala de pinchos ni nada. A ver, tampoco estamos tan fuertes como para cargar a Mega Satan, ¿sabes? Pero me habría molado intentarlo. Buah, esto sí que mola de esto. Eso sí que mola de Urano, tío. La del... Uh, qué guay. Eh, me voy a llevar esto. Tío, eh, ¿sabes qué? Paso. Me voy. ¿Te has dado cuenta de la basura de esto, tío? Toma. Te atrapé. ¡No, me he quedado atrapado! ¡Oh, shit! A ver, Isaac, escúchame. ¡Uuau! ¡Uuau! Pues está aguantando, eh. ¡Uuau! Este es demasiado chiquito para que me pegue ese Isaac. Me puedo quedar aquí. Me da igual, no me pegas, tío. Claro, sí que nos podríamos cargar a Mega Satan fácil, tío. Fíjate que hemos ganado esto solo con un ítem. ¡Sacred Heads! ¡Oh! ¡Oh! Pero esto ya no... Esto no hace... O sí hace sinergia. A ver, esto me lo voy a dejar aquí porque me puedo curar entero. Nah, se queda igual. Mierda, tío. Claro, todo esto son ítems de sala de coronas, tío. Entonces todo lo que salga se va a ir a la verga. ¡Oh, joder! Ni una bomba. ¡Mira, Terra, qué bien! ¡Oh! ¡Y una mierda! ¡Gente! ¡Sí que vamos a cargarnos a Mega Satan! ¡Let's fucking go! ¡No puede ser, tú! ¿Creeiste que habías ganado, Mega Satan? Ya lo siento, amigo. Y esto es el... Esto es el archivo del Death God. O sea, en este archivo están todos los ítems. Y ha salido el fucking R, tío. Es el destino. Más Plutón, gente. Más chiquitos aún. Let's go. ¡Ey, Lamb! ¡Ey, Lamb! Ah, no, es Blue Baby, ¿verdad? Ay, que no me puedes golpear. Ay, que no me puedes golpear. Míralo, pobrecito. No, espera. Ese sí que me golpea. No quito tanta vida, ¿no? Para tener 21 de daño, creo yo, tío. Bueno, parece a mí. Por el bien de Finn, no vamos a ir a Delirium. Oh, sí, tío. Sí, es que hay que ir a... Lo siento, Finn. Tío, sé dónde estoy porque el Neptuno se carga. Si no, no tendría ni idea de dónde estoy. Es que, ¿qué más me puedes tocar? Nada, en realidad, tío. O sea, como estamos ahora, es como vamos a ir a todos los sitios. Me pueden tocar cosas cuando tiremos la R y vayamos a por Ángeles para el Megasatán. ¡Ah, quiero las cosas! Es buenísimo, tío. Voy a ir del Tirona por el boss, ¿vale? Y si es Delirium, pues nos iremos. No es Delirium. Entonces nos machacamos y a otra cosa. Mercurio de nuevo. Genial. Al menos tenemos la velocidad ya a tope, ¿no? Delirium. Nos vamos a otro lado. Ya sabemos dónde está el compañero Delirium, tío. Es que parece que vaya volando, pero no estoy volando, tío. Solo estoy atravesando todo. ¿Vos? ¿Gato muerto? ¿Esto no es de sala de coronas? Let's go. Me lo llevo. ¡Wooop! ¡Eh, eh, eh! ¿Me vas al caballito? Bueno, daño, está bien. O sea, me está tocando... Está guay porque me están tocando ítems que no son de... No son de planetario, ¿no? En verdad no sé si estoy como para matar a Delirium, ¿sabes? Igual si me llevo perks. Yo sé... Menos mal que tengo lo de las lágrimas rodando, porque si no, no sabrías dónde estoy, tío. Yo porque más o menos... O sea, sé lo que estoy haciendo. Pero vaya puto caso. A ver si me llevo perks, básicamente, yo debería poder tanquear. Mira, no le quito tanta vida, ¿ves? ¿Ves? Las lágrimas es clave, tío. Pero más o menos... El... Ahora avisa, tío, la mother. Entonces, si avisa, yo puedo... Yo puedo moverme cuando tenga que moverme. Y solo me tengo que preocupar de que no me salte en la cabeza, tío. Es la polla, en verdad. No veo... No veo... ¡Eh, que me ha explotado! Algo me ha explotado, tío. Me ha quitado la holly. ¿Dónde estás, compa? Vale, que no me dé el rayo también estaría bien. No sé qué me ha dado, tío. Me pueden dar las lágrimas cuando están a punto de caer. Pero bueno, ya me ha dado un hit, tío. Me ha dado un hit y... Se come verguísima. ¡Y come verguísima delirium! ¡Vaya pedazo de run, tío! No sé, hombre, claro que me lo hago. Tenía mil de vida y nueve oportunidades. Ahora lo importante. Más urano. Esto no me sirve de nada. Ok, allá vamos. Vale, cuatro corazones de arma. Está fino. Bueno, un belial. No está mal, ¿no? Si no tengo que ir a ningún sitio, ignoraremos. Joder, tío. ¿Va en serio? No puedo llegar ahí. O espera, sí que puedo. Que no, Lisa. Este mapa no... No era este el que decía. Pero bueno, buen intento, la verdad. Eh, no voy a sala de coronas porque me va a dar ítems de planetario. Y básicamente tengo todo en los ítems de planetario. Brutal. No entramos ahí porque queremos salas de ángel. Aquí, aquí. Este está claro. Boom. Vale. Es demasiado chiquito. Es que soy un microbio, tío. ¡Oh! ¡No! Vale, gente, para el que no sepa qué acaba de pasar. Acabo de atravesar el suelo, ¿vale? De las trampillas. Cuando atraviesas el suelo de las trampillas, pues llegas aquí. Mágica zona de error. Eso puedo exploiterlo un poco, en verdad. Pero quería sala de ángel, tío. Me voy a las backrooms. Exacto, chato. Doble trinket. Venga, va. Ya está. Me voy a pegar con alguien. Fíjate. ¡Wow! Por pegar. Por el mero hecho de... No le quito tanta vida, tío. Pues le ponemos bombas. Creo que con siete bombas o por ahí ya es suficiente. Pues esto es una mierda. Let's go. Una que te hace grande. No, gente. Ahora ya me van a ver todos. Me hice un pelín grande. ¡Cuidado, compañero! Uy, qué cabrón. No he muerto. Entonces, sala de ángel, please. Ángel. Tío, setenta y pico por cien. Y no sale sala de ángel. Vamos a hacer la clásica, ¿vale? Más plutón. Sí, sí, sí. Este sí. ¡No! Me volví a caer. ¡Fuck! Es que es tan fácil caerse, tío. Es demasiado fácil caerse. Tengo que controlar mi potencia, tío. Creo que voy a entrar aquí, ¿no? Aquí me puede salir un guppy bueno. Un guppy bueno. Mira, como este guppy. ¡Pum! Mira como este guppy. ¡Eh! Lo dije, tío. Lo dije. Alguna vez tenía que pasar la cantidad de veces que lo he dicho, ¿no? Buen guppy, chavales. Vámonos. Bien. Buena tienda. ¿Qué es eso? Con cuidado. ¡Ah! Pero es que me caigo. O sea, no es que... Claro. Como no vuelo, se cae. Me cago en mi vida. Ahora vuelo. ¿Puedo irme? No. Directamente atravieso el suelo sin ir rápido ni nada, tío. Me cago en todo. A ver, Mom. Atiéndeme. ¡Isaac! Buen trabajo, Mom. Yo ya tengo polaroid, ¿no? Me voy a llevar negativo. ¡Wow! ¡Wow! No fucking bad. ¡Wow! Ahora nos llevamos esto. Esto me da daño. Sí, me da daño. Let's go. Vale. Y ahora sí que nos vamos. Dios mío, mira. No me veo, tío. Las lágrimas son cada vez más grandes. Vale, vale. Pues primero, boss. Vale. Esta... Por si no... Por si se nos va la verga, ¿vale? Primero, boss. Sale esto. No nos da... Mira, nos hacemos más chiquitos, gente. Porque éramos demasiado grandes. No nos sale salar eso. Entramos aquí. Eso no nos sirve. Y nos clava un falsuero. ¡Oh! No me puedo clavar. No me puedo clavar. ¡Pam! Está guapísimo. Ya me lo he tocado. ¡Más Plutón, gente! Más Plutón. Increíble. Me hacía falta, gente. No somos nada ahí. Somos un puto pixel. ¿Vos? Quiero probar una cosa, ¿vale? Vamos a hacer esto por la ciencia, gente. ¿Vale? Vamos a ir a por... Vamos a ir a por Hush. Pero quiero comprobar una cosa, ¿vale? Que tenga, ¿eh? Marcas. Vale, aquí. Vale, quiero ir a la sala de error. ¡Oh! Cuidado, eh. ¡Ah! El pimiento también, tío. ¡Oh, Dios! Todos esos ítems son de 3. ¡Oh, Dios! ¡Oh! Todos los ítems de treasure que me han salido aquí. ¡Qué barbaridad! ¡Ah! Sí que puedo ascender, de hecho. Bueno, gente. En verdad sí que se puede. ¿Queréis que ascienda o queréis ir a por Hush? ¿Queréis Hush? ¿Y cómo vuelves a Hush? Pues muy fácil, mira. Con el darules. Hoy pierdo esa carta, pero bueno. Por las trampas perdemos la carta y ya está, ¿no? Es un precio a pagar. ¿Buena? Buena esta, la verdad. ¡Eh! ¡Bearite! ¡Ay! ¿De qué me sirve? No lo voy a pillar porque si lo pillo me cargo esto, ¿vale? ¡Jo, tío! ¡Qué lástima! Es que ni un ítem. Claro, todos estos son de treasure. ¡Oh, tío! Bueno, más daño. Terra siempre viene bien. ¡A por Hush, chavales! Bueno, voy a quitarme las lágrimas de ahí y ya está. Que molestan más que ayudar. No quitamos tanta vida, ¿eh? Fuera bromas. O sea, estamos bien. Bueno, para Hush estamos muy bien porque solo me tengo que quedar quieto y hacer esto cada vez. ¡Mira! Ahora se me ve. Soy esa cosa. ¿No soy la cabeza del gato? Es que no me puedo hacer nada a Hush, tío. Claro, flutón está muy roto para Hush. A estas lágrimas creo que sí que pueden llegar a golpearme. Las rojas esas, no las infinitas. Y me disparó con su rasho... Ve, te me ha dado. ¿Dónde es ese puto rayo de hacer, tío? Dale, Hush, compañero. Todo lo demás... ¡Eh! Me ha dado una lágrima. Enhorabuena, Hush. Enhorabuena, Hush. Aplausito para Hush. A casa, Hush. Y nos vamos para arriba. ¡Uh! ¡Qué bien! Más daño. La verdad es que cualquier cosa que sea algo de daño ya es raro. ¿Ok? ¿Toca batallar contra Isaac? ¡Mierda, tío! No sé. No he visto dónde... Me ha dado porque no he visto dónde estaba. Perdón, Isaac. Ya estás. Perdón, Isaac. Sí, me despisté un poco a la hora de matarte. Nos vamos. Aquí son todos de planetario. Creo que puede llegar a salirte alguno de sala secreta. Como C-section y cosas así. Maldita sea. ¡Ja, ja! Íteme secreto, chat. Tío, no va a salir ni un ítem extra. Una extra, hombre. Lo bueno de esto, tío, es que ahora me suben el ataque y podemos ir para allá. Solo para chequear qué pasa. Pongámoslo a prueba. Sí. Me lleva para... Para Delirium con un montón de ítems aquí, chaval. No es mal plan, ¿eh? Para forzar Delirium. Gente, necesitamos más plutones. Y esto. No volvemos, ¿no? Ok, gente. Delirium ahora mismo está haciendo... Dios mío, gracias. No ha venido a por mí de nuevo. No te preocupes, Delirium. Ya volveremos a vernos las caras. ¡Wow! Pero, ¿cómo tantas lágrimas? ¿Qué coño? ¡Wow! ¡Wow! Estamos tan fuertes, ¿eh? Nos faltan lágrimas que atraviesen, tío. Eso es lo que nos falta. Tenía que haber salido un trisagio, tío. Pero hemos ido a muy pocas salas de ángel con el tema de caernos por... La sala esa, ¿sabes? No hay ni un niño que te salga. ¡Hombre, si sale! ¡Sí, ¿no? Yo debería de ir a visitarle de nuevo, si sale. Mira, ¿puedo hacer un truquito aquí? Para que no me dé golpe de nada. En plan, de cuando estén a punto yo hago... No, está guay ese. Y le pegó con sus propias lágrimas. La chupa, Delirium. No sé qué pasa. No sé cómo... ¡Ah, bueno, claro! No me dan porque soy chiquito. Estoy tantísimo. ¡Uy! Por un segundo he pensado que se veía. Vale, la verdad es que ha salido bastante más roto esto de lo que yo pensaba. Pero también es verdad que nos ha salido el fucking Sacred Heart. Pero hemos perdido nuestro D6. Hemos faltado más... Necesitábamos más Plutón, tío. Nos ha faltado Plutón, gente. ¡Buah, qué pasada, eh! Suscríbete. No. ¡Suscríbete. ¡Azled